¡Suscríbete al canal! Luego abajo de izquierda tenemos viajeros Que tenemos aquí nuestros personajes De momento solo tenemos al zorrito este Y al mago este Que es al que estoy usando Que me está gustando como va Pero luego tenemos más personajes que de momento Aún no tengo, ¿vale? Este podemos comprarlo, pero vale 2.000 Este no sé cuánto es valer Este no lo he mirado tampoco Y este tampoco Pero de momento tampoco tenemos mucho dinerete Como podéis comprobar, he empezado a jugar Hace nada, o sea, me lo he descargado Lo he probado, he echado un par de partiditas Para poner un poco de ambiente Y pueden enseñar cositas, ¿vale? Aquí a la derecha arriba tenemos tienda Que aquí tenemos cositas Mira, tenemos aquí gemitas gratis Pues venga, gemita gratis para mí Vale, abajo tenemos personaje Pero son 40 y más, ¿veis? 2.000 2.000 Vale, todo Ah, mira, este vale menos Vale, vale, vale ¿Por qué valen menos? Vale, aquí tenemos cositas también Bifetes Eh, moneditas que vamos a conseguir con gemas Eh, unas cosas raras Que no sé qué son Que vamos a conseguir con gemas Vale, eso Esto es polvo No sé Polvo de algo Vale, bifetes Luego tenemos aquí las misiones Tenemos próximamente Que esto no hay nada Eh, horizonte de eventos Que esto el próximo evento Se abrirá en dos minutos, pone Luego tenemos el cosmos Que aquí tenemos Diferentes munditos Para hacer cositas ¿Ves? Aquí, eh El ladrón de estrellas Atrapa al ladrón de estrellas Antes de que se agote el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos cositas para hacer Cada uno es una cosa Además de ya lo he hecho Vale, tendríamos que hacer este aquí arriba Sería modo carrera Escapa por el portal Antes de que lo hagan tus enemigos ¿Vale? Vamos a probar este, bifetes A ver qué tal va Mmm, vale Y este desbloquea el portal modo carrera Estupendo Vale ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí Listo, listo Vale Y este es el que me desbloqueará La otra El otro modo que hay de De juego Vale Aquí, por lo que sé Me parece que vamos a ir solos Uy, uy, uy Vale, bifetes Estamos a tope Uy, uy, uy No, pero No me está saliendo Vale, por fin Uh, ¿qué es esto aquí abajo? Uh, vale, vale Son cosas No sé por qué han hecho eso Oh, oh, oh Vale, bifetes Vale Este modo no lo había probado aún Es bastante fenético La verdad Modo carrera Este es muy alocado Vale Vamos 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 a tope, bifetes Vamos, vamos, vamos Vamos, que no nos coja Vale, vale, vale Uy, me va a dar láser Me va a dar láser Me va a dar láser Y el láser me hace daño Vale, cogemos vida Uy, uy, uy Que me va a adelantar Vale, vale, vale Estamos en la meta Uf, muy bien, bifetes Hemos llegado a los primeros Uh, ha estado frenérico Esto, la verdad Vale, este modo ya digo No lo había probado Me ha gustado bastante Vale, hemos conseguido fichetas de estas Modo carrera Desbloqueado, vale Modo carrera Escapo, vale Y nos faltaría hacer cositas de aquí dentro Pero bueno, ya las haremos Vale, bifetes Aquí lo hemos conseguido todo Y aquí, que es Supervivencia Permanece vivo durante 45 segundos En la anomalía venenosa Vale, esto lo probaremos luego, bifetes Ahora os voy a enseñar aquí El modo multijugador Que tenemos Como todos son multijugador Porque el otro no totalmente Me parece que te pones con gente Pero aquí tenemos Modo captura Y ahora ya se nos ha abierto El modo carrera Que es el que acabamos de hacer Pero vamos a poner el modo captura Que este Básicamente es ir cogiendo O sea, te pasen los Te pones en los cubitos que hay ahí Y tienes que ir haciendo Que te suban puntos de arriba Mientras atacas a los demás enemigos Este, te ponen parejas Dos contra dos Así que vamos a dar al modo captura Bifetes Una partidita Para que veáis como funciona este modo Espero que os guste La verdad es que el juego Está bastante guapo Es intensillo Los gráficos están muy bien Muy simple Me gustan así simpleides Ya lo sabéis Y últimamente estoy subiendo Muchos de este estilo Vale Aquí el compañero Lleva lo mismo que yo Vale, ellos llevan al zorrillo Vale, pues todo al zorrillo Uy Vale, bifetes No sé por qué no se escucha El sonido del juego Vale Ahora parece que se oye algo Pero no se está oyendo Lo que se tendría que oír Vale, vale, vale Parece que Que tenía algún que otro fallito Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Bueno, la ventaja Es que me vais a escuchar Bastante bien Eso sí Vale, vamos a fundir Muy bien fundita Vale, no sé por qué No sé por qué no se escucha El sonido de De los ataques Ni de los golpes Ni la musiquilla Solo se escucha El sonido de efecto De cuando se reviven Muy bien bifetes Estamos a tope Estamos a tope Muy a tope Creo que vamos a ganar Muy rápida esta Vamos, cogemos vidita Sí, sí, sí Bifetes Esta va a ser Bastante rápida Va a ser la canita esta Que se ha cargado Mi colega Vale, toma Otro fuera Y ya estamos Hemos ganado bifetes Ha sido bastante Bastante rápida Esta la verdad Muy bien Ya vuelve el sonido Estupendo No sé qué habrá pasado Vale, vamos a dar inicio Y vamos a probar Esta del veneno Tengo curiosidad Si vamos a desbloquearla Por 50 Claro que sí Vale, vamos a darle Bifetes Y a ver Cómo es esto Supervivencia Vale, pero no hace video Durante 25 segundos Y lo mismo que hemos leído antes Vale, bifetes Vale, tenemos que ir cogiendo La vida que encontramos Uy, uy, sube, sube, sube Uy, me está saliendo mal esto Vale, bifetes Oh, he muerto Bifetes Vale, volvamos a probar esta La verdad es que Que es bastante intensa Oh, no puedo entrar No puedo entrar ¿Por qué no puedo entrar? El portal está sobrecargado Para el próximo Dos minutos Vale, bifetes Pues vamos a probar este otro No, en modo carrera ya lo he hecho Vamos a darle entonces a este Que era el Atrapa ladrón de estrellas Vale Vamos a desbloquearlo Vamos a probarlo Muy bien, bifetes Vamos a tope Ladrón de estrellas Sí, sí, sí ¿Quién será el ladrón de estrellas? Vale, vale, vale Ahí hay algo a la derecha Uh, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, pero ya que estoy Con estas cositas Uh, está complicada la cosa Bifetes Uy, 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 uy Vale Vale, bifetes Uy, uy, uy ¿Qué lo tenemos? Uy Bifetes Se nos escapa Se nos escapa De una manera increíble Uy, está bastante complicado esto La verdad Es complicadito, eh Uh, vale, bifetes Vale, vale, vale Ahora casi detengo Pero no Uy, bifetes Nada Nada Fracaso Vale, este es bastante complicado La verdad Vamos a ver si le podemos volver a dar otra No, no podemos darle Sobrecalentar otra vez Vale, este es menos tiempo Vale, bifetes Pues vamos a darle Otro modo captura Que me ha gustado bastante A ver si ahora se escucha todo bien Y no vuelvo a tener fallos de sonido Que eso sí que me ha parecido un poquito No es un fallo La verdad Un poquito feo Vamos, por favor Que suene todo Como tiene que sonar Vale, no sé qué pasa Pero en este modo Ahora no se escucha bien No, no sé por qué No sé No se escucha el sonido Que tendría que escucharse Vale Muy bien Mi compañero Aquí ha hecho Faenilla Vale, vale Vamos a subir Vamos a subir aquí Cositas Vamos a coger vidita Estupendo Una baja más Muy bien Otro menos Estupendillo Vale Hacemos aquí la Shisha Un poquito a un mago Uy, me ha dado un martillazo Pero Toma, hombre Martillazo ¿Para qué te sirve? Te sirve para nada Viciadete No te sirve para nada Porque estás contra el viciadete máximo Viciadete máximo Toma Muy bien Viciadetes Vamos a demostrarles Quienes son aquí Los que dominan el cotarro Vamos a coger vidita Vale Te lo vas a comer Te lo vas a comer Te lo vas a comer Y esta También Muy bien Viciadetes Está la cosa que arde Vamos a ganar En breves Se comenta Se comenta Uy Que me han fundicionado Pero hemos ganado Muy bien Viciadetes Viciadita buena Vale Ole Subimos liga Estupendo Avanzamos Inicio Vale Eso nos falta hacer una Completa 10 Partidas Multijugador Vale Hemos hecho 3 de 10 Y no vamos a hacer ninguna más Y de aquí A ver A ver Esto A ver Vamos a intentar Cogerlo hacia este A ver si podemos Porque me he acabado Las ganas Yo de poder Trincarlo La verdad Vamos Vamos Biciadetes Vamos a tope Uy Ya me la está jugando Vale 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 Lo mejor es que vayamos así Lavamos el amago Uy Casi lo cogemos Vale Viciadetes Me la está jugando mucho ahora Casi lo cogemos Pero no Vale Vale Viciadetes La cosa está yendo muy mal Uh Casi lo cogemos Biciadetes Casi lo cogemos Uh ¿Por qué no? Vale Por poquísimo Por poquísimo No lo hemos cogido Biciadetes Vale La cosa está yendo muy mal 13 segundos Me he puesto nervioso Biciadetes Y ya hemos fallado Vale Nada Ni No Ni de coña Vale Viciadetes Fracaso máximo Uf Está bastante complicado Esto de coger a Aquí al colequita Vale Pues me parece que Que ya Nos vamos a ir despidiendo Porque ya no Nos poncian nada más En ajustes Ahí pues Ya lo del clásico Ya podíais entrar vosotros Y mirarlo esto La verdad Y nada Pues nos vamos a ir despidiendo Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Biciadetes Hasta la próxima Biciadetes Biciadetes Biciadetes